Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de favoritos que hacía un montón de tiempo que no hacía ningún vídeo de favoritos y tenía muchas ganas, así que nada, vamos a empezar. Bueno, lo primero de todo, no sé, para empezar por algo, estoy súper enganchada desde el verano a el agua termal, específicamente esta de la Rose Posay, que es una marca dermatológica que venden en farmacias y para farmacias y bueno, ya la tengo casi acabándose y es el bote más grande de 300 gramos. Y bueno, para los que no lo sepáis, para qué se utiliza el agua termal y qué beneficios tiene, pues el agua termal se utilizaría como un tónico, diríamos entre comillas, en cualquier parte del cuerpo, no solamente en el rostro, sino también en cualquier parte del cuerpo. Y esta en concreto, lo que tiene como característica es que es muy rica en selenio, además de otros minerales. Entonces, pues tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias, antipicor... Entonces, sobre todo está pensado, pues bueno, para aplicártelo en el rostro como tónico después de la limpieza y antes de la hidratación, después del maquillaje para fijarlo. También va muy bien para la gente que tiene la piel súper sensible y se le irrita cuando se depila, entonces para después de la depilación. Una quemadura del sol para los bebés, el culete del bebé, para el afeitado también. Gente con piel atópica también, con dermatitis atópica, pues en esas zonas donde le sale brote o irritación. Entonces, bueno, está genial porque lo puedes usar para todo. Yo pues ahora en invierno, que tengo la piel más seca, a lo mejor un poco más sensible, que es un poco más sensible a los cambios de temperatura, sobre todo, ¿no? El frío, el aire acondicionado y la calefacción. Entonces, pues la suelo utilizar después de limpiarme la cara, me vaporizo por todo el rostro, dejo que actúe un poco, retiro el exceso con un pañuelo y luego ya me aplico mi crema hidratante. En verano, sobre todo, me gusta utilizarlo después de la playa para calmar la piel, después de haber estado todo el rato ahí exponiéndome al sol. Entonces, bueno, lo podéis utilizar para un montón de cosas y me encanta. Y luego, siguiendo un poco la misma línea, digamos, de producto, aunque no es una watermal, es este producto también de la Rosposay que se llama XeroZinc. Bueno, aquí lo que pasa es que es una solución de sulfato de zinc suavizante y un poco también limpiadora, purificante. Entonces, esta está más pensada para pieles mixtas grasas porque al llevar el zinc va a ayudar a matificar, a controlar los brillos, a actuar un poco como un seborregulador y secar. Entonces, bueno, pues para cuando tengo alguna época más de granitos que me sale algún serpullido o que tengo una época que me sale más granito, sobre todo en verano, en que la piel suele estar más grasienta, segregar más grasa, pues entonces la suelo utilizar como tónico, también para fijar el maquillaje y así controlar los brillos y que no me vayan saliendo tan rápido. Y luego, por ejemplo, Marcos la suele usar también un montón para después de afeitarse, que se enrique un montón la piel, pues la utiliza también. Y luego, aquí también pone que alivia, bueno, eso, que también sirve para la zona del pañal del bebé, después de limpiarla con jabón, o sea, todo ese salpullido de irritación que suele salir en los bebés. Y también, exacto, las sensaciones de calor deberían estar afeitado y piel grasa con imperfecciones. Y luego también yo lo suelo utilizar también, pues que a lo mejor si no sale, sobre todo a lo mejor a Marcos y sale algún granito de la espalda o lo que sea, me han dicho que va súper bien para eso, para los granitos de la espalda, para secarlos. Muy guay. Luego, siguiendo el tema de limpieza de rostro, bueno, yo siempre he sido de limpieza al agua, es decir, utilizar un jabón y enjuagarme. Y lo sigo haciendo, sigo teniendo un jabón para limpiarme la cara. Pero sí que es cierto, dejo aquí pelos todo el rato que se me van moviendo por la frente y me da mucha rabia. Vale, por eso estoy todo agrado así, porque me molesta. Pero sí que es cierto que eso lo suelo usar más en verano, en primavera, cuando, lo que os he dicho antes, que la piel pues me segrega más grasa o tengo más grillos. Pero es cierto que últimamente sí que noto que en las épocas de invierno, mi piel, que la tengo mixta, suele ir un poco más a seca, ¿no? Entonces, aparte de que por la noche pues entra la pereza y te apetece algo más rápido. Entonces siempre yo me desmaquillo los ojos con un desmaquillante específico para ojos, bifásico, porque así retiro mejor y no tengo que frotar. Y luego el rostro, lo que estoy utilizando ahora es el agua micelar. En este caso la de Garnier, que es la normal. Sé que hay otros tipos de agua micelar de Garnier, pero bueno, esta es la de todo tipo de pieles, la rosa. Y bueno, la verdad que me va genial. La llevo usando ya como dos meses y mirad, o sea, todavía me queda un montón, digamos, todas las noches. Y nada, con dos algodones ya me limpio toda la cara. Y la verdad que, o sea, yo este agua micelar ya la probé en su momento cuando salió. No me gustó nada, porque luego después de usarla me notaba la piel, pues eso, como que estaba grasienta, que no me la había limpiado bien. Y como yo soy de enjuagarme siempre con agua, que es como que me noto la piel más limpia, pues no me acababa. Pero bueno, la volví a probar y a lo mejor es que cuando la probé en su momento fue más en verano, en primavera, que pues seguramente que no me vaya tan bien como ahora. Pero os digo, ahora me va súper bien. Así que, de momento, en esta época está siendo uno de mis favoritos. Estoy utilizando este serum de la Rosposei también. Es este serum de la línea Efaclar, que es la línea para pieles mixtas grasas. Y es un serum, se llama Efaclar Anti-Age. Es un serum corrector para piel grasa, pone. Entonces, bueno, es totalmente transparente. Y lo que tiene es un combinado de ácidos, lleva glicólico, salicílico y alfa hidroxiácido. Entonces, esto lo que hace es que te hace un peeling en la piel. Entonces, tiene ese efecto también para piel grasa, porque bueno, pues para gente con marcas o que tiene el poro muy abierto, va a ayudar a cerrarlo. Pero también tiene ese efecto anti-edad, porque va a ir haciéndose ese peeling, esa espoliación en la piel, para alisar las arrugas. Entonces, bueno, pues tiene un dos en uno. Y a mí me va súper bien. No lo uso todas las noches, lo uso cada dos, tres noches. Y siempre por la noche. Ya siguiendo corporal, digamos, estoy encantada con este gel de la marca Cocunat, que ya os lo enseñé también por Instagram, que por cierto, os dejo por aquí mi Instagram para que si no me seguís lo hagáis, porque os suelo enseñar cosas que me llegan o turquillos también por stories de cosas que me van guay. Entonces, bueno, pues si queréis seguirme. Entonces, es este gel de Cocunat, que es una marca de cosmética totalmente natural y sin tóxicos ni ingredientes químicos. De hecho, han logrado la etiqueta de cruelty free por que no experimentan en animales ni estar a favor de la agresión o, digamos, el maltrato animal. Entonces, huele increíble. Este formato es de 400 mililitros con su dosificador. Este es el que yo me llevo al gimnasio. Y huele entre menta, limón, o sea, súper guay. Es un gel de leche, además, energizante y totalmente, porque con el aroma que tiene te activa un montón y la verdad que me gusta mucho. Para el cuerpo, esta mousse, digamos, o esta manteca, pero no es manteca, no es tan densa, para el cuerpo. Esta pone que está enriquecida con aceite de, o sea, manteca de coco, cacao y carité. Aceites esenciales y vegetales y extracto de ginseng. O sea, súper guay. Y luego, pues eso también, es totalmente vegano, con un 90% de ingredientes naturales, no tiene colorantes artificiales, ni fragancia, ni parámenos, ni siliconas, ni nada, nada, de nada. Además, me encanta el packaging de esta marca. Me parece súper guay, súper alegre. Y bueno, el formato es así como las de una manteca, lleva súper perfecto. Y es que huele, huele increíble. Pero huele como un helado de, no sé, de limón, con un poco de coco. Huele increíble, de verdad, es que no se puede describir el olor de estos productos, porque huele... Yo en invierno tengo las manos súper súper secas, se me cuartean un montón, se me agrietan, hasta hago como un lagarto. Pero lo que me pasa con las cremas es que no me gusta nada esa sensación que dejan algunas, de grasa, como que luego lo vas tocando todo y dejas todo peñado con las manos. No me gusta nada. Y he descubierto esta, que se llama Zikaplast, que es una crema para las manos, pero que lo guay que tiene es que te hace como una barrera que dura hasta seis lavados. Entonces está súper guay. Y pone que es tanto de uso doméstico como profesional, pues eso, gente que trabaja mucho con las manos, que está en contacto con el agua, pues peluquera, gente de la hostelería... Va súper guay y bueno, pues eso, pone que se puede aplicar tantas veces como sea necesario, que no lleva perfume ni parabenes. Y es antifricción. Bueno, yo lo que os digo es que me encanta, o sea, yo me la pongo y me dura un montón, me lavo las manos, y luego todavía siento que tengo las manos hidratadas, pero es eso, o sea, no me deja nada, nada, nada de sensación grasa. Así que para la gente que como yo, que necesitéis usar crema para las manos, pero que no os gusta nada esa sensación, esta os la recomiendo porque he probado un montón. De maquillaje, bueno, mento, esto no es de maquillaje, pero bueno, es que es una maravilla. Si no habéis entrado, os voy a dejar también en la cajita de información el link al post que hice en mi blog sobre este producto, porque, bueno, para que veáis un poco también las fotos que he colgado del antes y el después y veáis cuál es la diferencia. Pero de verdad, o sea, si en la foto no se llega a apreciar creo que realmente lo que hace, pero es una pasada, o sea, es un serum para potenciar el crecimiento de las pestañas y evitar su caída. Ahora, vale, es este de aquí, se llama Ruralash o Rialash o no sé, Rialash se escribe. Y bueno, el formato son 3 mililitros pero que dura un montón, yo llevo usándolo un mes y medio, todas las noches todavía le queda. Entonces, bueno, es un serum que lleva un aplicador de pincel, hay que aplicarlo todas las noches a ras de, en la raíz de las pestañas superiores como cuando hacemos el eyeliner líquido y nada, y nos vamos a dormir y ya está. O sea, si empiezan a notar los resultados, a ver, para notar los resultados reales son 30 días de tratamiento lo que hay que utilizarlo, pero es cierto que a partir de la semana y media, dos semanas, ya se empiezan a ver cambios como pues pestañas más densas, más largas. Yo ya os digo, o sea, me lo he notado un montón, pero un montón, o sea, me han creído las pestañas, espectacular. De hecho, Marcos me lo dice, me vas a tener que cortar las pestañas, ¿no? Porque te mide en medio metro, o sea, se nota muchísimo, de verdad. Yo no he tenido ningún tipo de reacción alérgica ni nada en el ojo, la verdad que me ha ido súper bien. Y se vende en la web, en la agitada de info ya os digo, en el post que hice en mi blog tenéis toda la info por si tenéis cualquier duda y además el enlace a la página donde os cuentan más cosas y poder comprarlo. Pues estoy utilizando ahora esta máscara de pestañas que, bueno, ya sabéis en otros vídeos de favoritos que soy súper fan de las máscaras de pestañas de Essence porque me parecen que tienen una realidad, una relación calidad-precio súper buena. O sea, es que son baratísimas, ninguna cuesta más de 4 euros o 5 euros y van genial. Entonces, ahora mismo estoy utilizando esta que es como roja-rosa, se llama Get Big Lashes, que es una máscara de volumen. A mí siempre me gustan las de volumen, con el cepillo bien grueso y que den sobre todo, pues eso, volumen y rizo. Entonces, bueno, esta lleva el gupillón bastante gordo y así como un poco curvado y me va genial. Y luego, para los ojos también, una paleta que ahora me está encantando, que la llevo usando cosa de 2-3 semanas y es que me chifra los colores que tiene. Es esta paleta, luego nos lo he enseñado más de cerca, de L'Oreal, que se llama Le Palette Smoky. Y bueno, tiene tonos, pues ya habéis visto, ¿no? Color beige, rosa, marrón, morado, amarillo, blanco, negro, azul, gris. O sea, tonos súper chulos. Además, todo es mate, no llevan brillito y pigmentan un montón y la verdad es que queda súper chulo. Así que me encanta esta paleta, es mi favorita ahora. Y luego, cómo no, pues para acabar, mi barra de labios favorita del momento. Os puse por Stories, que estaba buscando como loca, un sustituto a mi barra de labios de esta fija, que eran mis favoritas del iPlus de Mercadona, porque ese rojo me encantaba y además duraba un montón y son mates como a mí me gustan. Y las habían descatalogado. Y he encontrado el sustituto perfecto, porque de hecho yo creo que es exactamente el mismo color y simplemente han cambiado el packaging y el formato, porque vamos, es el que llevo ahora puesto. Y es este de aquí, la línea se llama Color Fix de Deli Plus y bueno, pues también son de larga duración. Y bueno, en concreto, la barra que llevo yo es el número 06. Así que nada, es así, la barrita finita, dura un montón, huele súper bien, huele como a vainilla, o sea, muy 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 bien. Y está siendo mi favorita, desde luego, es mi color rojo favoritísimo. Y por 3,50 creo que cuesta, ¿qué más podemos pedir? Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme en comentarios si conocéis algún producto de los que os he comentado y qué tal os va. Si tenéis algún producto también que recomendarme, que sea vuestro favorito para que yo cotille por ahí y a ver si me animo a probarlo. Y nada, que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!